Con el firme propósito de enriquecer de mejor manera la formación profesional de sus alumnos, miembros del Centro de Atención y Desarrollo Humano de Trabajo Social organizaron un par de conferencias tituladas Educación Alimentaria y Educación Nutricional. En su intervención, el director de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, César Carranza Abeldaño, destacó que el Centro de Atención y Desarrollo Humano es un sueño cristalizado que está prestando sus servicios totalmente gratuitos, de orientación psicológica, social y nutricional, no solamente a los alumnos de todo el Centro Universitario Victoria, sino también a la población en general y en especial a los de las zonas más vulnerables. Creemos que es un espacio que nos hermana en la atención que podemos brindar a la población, tanto de nuestros alumnos como del resto de los alumnos de la universidad y además de la población abierta que está acudiendo a solicitar la asesoría o la atención. Esto viene a beneficiar y viene a impactar en la comunidad. La encargada del Centro de Atención y Desarrollo Humano, Carmen Ruiz Ruiz, subrayó durante su participación que en ese centro los alumnos acrecentan sus vivencias para atender y asimilar más los conocimientos que se les imparten en las aulas. La experiencia y la práctica siempre serán conceptos que deberán de ir acompañando los conocimientos teóricos en una preparación profesional.